Hoy, abriremos una vez más los archivos del destino. Dolores no está, ya mismo regresa. Yo la espero, es urgente que hable con ella. Fue a comprarle un regalo a su marido y otro a mi esposo, por el día del padre, como nosotros la criamos. Claro, claro. Hola, tía. Hola, amiga. Buenos días. ¿No te acuerdas de ella? Me dijo que es tu amiga. No, yo no la conozco. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Yo soy mujer de Alipio Macías. Él me dijo que se casó contigo, pero eso a mí no me importa. Solo quería que supieras que vive conmigo desde hace muchos años. Él no me ha dicho nada. Tenemos una hija de dos años. Él no te va a dar nada, porque ni la blusa que cargo puesta me la compró él. ¿Buenas? No te enojes, ya me voy. Así estamos en las mismas condiciones. Ahora las dos sabemos cómo eres. La puerta de mi casa siempre va a estar abierta para ti. Te espero afuera, mi amor. No vas a ver todo lo que dijo, ¿verdad? Tuvimos algo antes, pero no era que me casé contigo. Alipio, tú tienes que elegir, ella o yo. Tú eres la única mujer en mi vida, tú y mi hija. Yo te amo, Dolores. Solo a ti. Alipio. Alipio. Mi amor. Te dije que si Dolores se enteraba, todo terminaba. Pero eres necia como el burro. ¿Pero qué reclamas? Si igual estás con ella. ¿Yo qué, mi amor? Ahora tienes que esperar. La culpa es tuya. Pero si me tienes a mí, ¿para qué quieres a otra? Tú no me puedes dar hijos. Ella sí. Igual las quiero, las dos. María Dolores siempre pensó que el hombre a quien eligió como esposo era el ideal. Sin embargo, en el camino de su vida conyugal se encontró con una amarga novedad que más adelante se convertirá en su eterno tormento y calvario. Esta situación no esperará demasiado porque ella entrará en una profunda decepción que luego la guiará hacia una venganza incontrolable. Bienvenidos. Alipio, Alipio, escúchame. ¿Qué pasa? Hoy estuve en el cuartel modelo, vi tu último rol de pago y solamente me estás dando la tercera parte de tu sueldo. Y eso no alcanza para nuestros dos hijos. Ya, te voy a traer comida del casino de oficiales. Sigues con esa mujer, ¿verdad? Hasta luego, mi amor. Hija mía. Tranquila, hijita. Dolores. Dolores, escúchame. Hija, yo te quiero mucho. A ti y a los bebés. Pero deberías ya de tener tu propio hogar. Hazlo responsable de ti y de los bebés. Tienes razón, tía. Yo trabajo, me sacrifico. Pero ¿a qué le importa? Él sigue con esa mujer. Dolores. Dolores. ¡Dolores! ¿Qué pasa? Sancho unos vasos con unos hielitos que voy a tomar con unos amigos acá. Para bailar. Para bailar. Pero con 15 no hay mujeres. Baile, baile, baile. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, son más de las 12 de la noche. Vienes borracho y encima haces escándalo. Hágate a dormir. Lágate de aquí, María Estén. Yo con esa voy a no foto, a que levantarme temprano. Vamos a dormir, hija. Tú no, tú mocosas a dormir. El que tiene que largarse aquí es usted, que ni siquiera tiene vergüenza. Mire cómo trata mi mami, ni siquiera no da para la comida. Y qué decir para los estudios. Pero claro, para emborracharse con sus amigos, ahí sí tiene plata, ¿no? Ese le fue una como tú, caja, mija, que me falta el respeto. ¡Ah! ¿Sabes qué? Vamos, 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 vamos. Disculpen. Vamos, 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 vamos de aquí. Y tú, nada, no estoy llorando cuando yo no venga. Yo no tenía problema, nada. Era buen vecino él. Él se paraba ahí, saludaba, daba la mano y nunca tenía pelea con nadie. Petra, siga revolviendo, que eso se va a quemar, que ya me iba a ver en los comensales. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? Hola, mami, te cuento, me dieron una vez en la universidad. Ay, mi hijita, te felicito. Tan linda ella. Petra, sírvele jugo a la bebé, pero cuéntame, ¿cómo fue? Ven. Mijita, estoy tan orgullosa de ti. Gracias, mami. Ven, aquí se los dejo para que los haga firmar de su marido. Déjalos, cuando él llega los firma. Mamita, eres tan buena. Has hecho estudiar a todos tus hijos. Trabajas todo el día. Y por último, tienes que aguantar al limpio. No hables mal de tu padre, hija, eso no es correcto. Yo no hablo mal de mi padre, solo digo la verdad. Nunca nos dio nada más que vergüenza. Alipio no ha venido y sabe que en la tarde y en la noche es cuando más clientes hay. ¿Dónde andara? Seguramente en la casa de la otra mujer. Mira, es que te quiera meter cosas en la cabeza, pero trabajas todo el día. Mi ropa buena te compras y en todos los años que tienes de casada siempre te ha engañado. Tienes razón, pero mira, tengo cuatro hijos. Mi sobrina. De todos modos, un marido es un respaldo. ¿Un respaldo para qué? ¿Para gastarse tu plata? Abro los ojos de una buena vez, lo que pasa es que tú todavía estás enamorada. Si quieres yo misma te acompaño y lo seguimos. ¿Para qué? Para que te des cuenta cómo es en realidad. Mira, si él sale con sus amigos, para divertirse, porque conmigo él se aburre. Dolores, tú lo justificas y eso te hace más daño. ¿O es que le tienes miedo? ¿O es que le tienes miedo? Buenas tardes. Alipio. Qué bueno que viniste. A María Estés le dieron una beca en la Politécnica. Aquí están los papeles para que firmes, yo ya firmé. Yo no tengo hija. Es verdad que ella a veces es malcriada contigo, pero no creo que la quieras perjudicar. Yo no voy a firmar. Alipio. Son sus estudios, es su futuro. ¿Qué clase de padre eres entonces? Sobre todo es que me estás ensuciando. Además, ¿cuándo has visto que la hija de una cocinera vaya a la universidad? Mira, esa es la casa de la otra mujer. Ya, pues toca, ya es un escándalo. ¿Qué estás tú loca? ¿Qué quieres que me mate? ¿Ya qué vinimos? Espíjate. Ahí salen, escóndete. No te vayas, mi amor, por favor. Tú sabes que tengo que irme. Es que cuando te vas te extraño tanto. Golosa. Hasta mañana, mi amor. Se viste, te diste cuenta. Vamos a seguirlo. ¡Vamos! Hola, mi amor. Ya va. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, corazón? ¿Ah? ¿Dónde me llevas? Hoy vamos a bailar, te llevo a comer y ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa, corazón. Para mi reina. Ay, papi lindo, te quiero. ¿Ves? Vamos. Qué desgraciado. Y yo que tanto no he ayudado. Nunca le faltó nada, ni comida, ni ropa limpia, ni planchada. Dolores, ya no sufras. Bota a ese mujeriego. Son casi 20 años de matrimonio. De martirio, dirás. Porque aparte de trabajar y sufrir, no has hecho nada más. Tú también que te dejas ver la cara, porque yo en tu lugar lo mato. Mira, ahí está. ¿Estás segura que él hace ese tipo de trabajo? Ya te dije que sí. Ahora que si no estás decidida, nos regresamos y ya está. Sí lo voy a hacer. Pablo. Pablo. Buenos días. Necesitamos que nos haga un trabajito. Dígame, ¿para qué soy bueno? Quiero que le dé una golpiza a mi marido. Un escarmiento nada más. Por el dinero no se preocupe, yo le pago. No sea, yo no hago esas cosas. ¿No quieres un millón de azucres? Bueno, vamos. Ya, ya, ya. ¿Cuándo? Yo le aviso. Vamos, Susana. ¿Que ya te arrepentiste? Que me da miedo, oye. Está bien, que lo hagan el sábado. Por los candados y vámonos a dormir. Si quieres, quédate. Yo me voy al cumpleaños de mi comadre. Hoy es sábado, tal como acordamos. Él y él son mis amigos y me van a ayudar. Pero ojo, queremos 10 millones. Yo no tengo esa cantidad. Yo trabajo aquí como cocinera. Si quieren, les puedo pagar 5 millones. Ok, hagámoslo. Pero no ahora. Ahora yo tengo un compromiso. Vengan con más de las 5 de la mañana. Ok. Voy a sonar 5 de la mañana, ¿por loco? Vamos, loco. No hay hielas. La violencia psicológica es más fuerte que la física. Se acumula. Es como el padre que maltrata al hijo. Va acumulando, el hijo se irá creciendo en rebeldía, creciendo en enojo, creciendo en antagonismo. Y un día puede cometer una irracionalidad muy grave de aquellas en las que aparecen justamente en los noticieros. Cegada por la ira y las malas influencias de una, entre comillas, amiga, María Dolores decide la ejecución de un plan macabro en contra de su esposo. No se pierda la parte final de esta trágica historia. Dolores, ¿eres tú? Sí, ya llegué. Shh, espérame aquí. Sube, ven, acuéstate. ¡No, no, no! ¡No, no, no! El billete, el trabajo ya está hecho Tome, vámonos Salga, salga, salga Una mujer cansada de que su marido le sea infiel y la maltratara Pagó 5 millones de sucres a 3 hombres para que le propinen una paliza Pero los sicarios lo asesinaron con 50 puñaladas Y además le arrebataron 20 millones de sucres que guardaba debajo de un colchón Ambos propietarios de un restaurante Sitio donde ocurrió el hecho de sangre Uno de los sujetos involucrados en el crimen fue capturado por los agentes de policía Y reveló los detalles del macabro caso La verdad que ella había contratado Había contratado a tres ciudadanos Y esa madrugada habían entrado más o menos a las 4 de la mañana Entraron a ella misma Abrió la puerta, alzó Entraron, cerraron la puerta Y lo asesinaron ahí los tres Todos tres con las armas Por eso el cuerpo tenía distintos tamaños de cortes De las armas blancas Entonces de ahí Ella ya comentó todo que por eso era Que por eso le hicieron Un careo entre la persona que asesinó a la expolicía y ella Sí, hubo en delante de ella Inclusive a la prensa Ese mismo día Dio información a la prensa Ella, el detenido también El factor de irresponsabilidad de la víctima Y del manejo precario de su propia vida Que fue lo que lo fue llevando a que Su cónyuge tenga que buscar escarmentarlo a él Parece que ellos habían ido a robar Como ella había estado en una fiesta Si yo no mal recuerdo Ella había estado en una fiesta Y al estar en la fiesta Al dirigirse al negocio Pues llegó bastante tomada Ahí parece que fue empujada O al momento que querían abrir las puertas Pues aprovechado por estos individuos Ella se declara inocente Desde el primer momento Siempre declarados inocentes Donde hay más ignorancia Hay más desgracia Donde hay más ignorancia Hay más aberración Hay más de estas cosas Cuando las personas consiguen elevar su nivel Estas cosas las pueden manejar Con dicho nivel Es decir, por eso es la importancia De la educación de la gente Por eso es la importancia De un programa como este Que bien podría, como ejemplo Servir de ilustración a personas Que no han alcanzado Un gran nivel de educación Pero que lo toman esto Con espíritu de elección María Dolores estuvo recluida por un año Y recuperó la libertad En base al artículo 24 de la Constitución Porque cumplió un año sin sentencia La infidelidad La práctica de una vida desordenada Acompañada de maltratos Tienen un precio muy alto para la pareja Evitemos caer en el cuento Y más bien busquemos el diálogo Como seres racionales Porque después el arrepentimiento Puede llegar muy tarde Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!